En principiar, que hay mucho que hablar, sin un medio de interrupción, que el Estado o la Nación tiene mucho que me llorar. Veréis ahora, y es el Salvador, si te escuchan es baballar, pensarán que algo vas a arreglar, y van a darse cuenta que te falta un fervor. Déjate de berrar, con todos los que me vinieron a pretender, todavía no logro entender cómo me lograste liar. Siempre destaca por talento, y ese saber estar, contigo me puse a encorcesar, y ahora vives del mío cuento. Tarte al mundo atento, que este día ciago vais ver cómo este vago se termina el invento. Porque otra cosa, ya, desde mozo, eso te ente mozo, y una cosa misteriosa. ¿Cómo te va el picante? No me decís el tema, que hay que saltar un lema, y hoy traigo aguantar antes. Y es peor que un dolor, cuando te pones torciu, no te das por venciu, y hasta me irás fedor. Había un poco paz entre todos los campechanos, no lleguemos a las manos, y ayú, hay que ser más audaz. Marán, apoya al que te invite, que llegue la hora de entonar, y algún culete escarriar, ¿quién empieza el convite? Solo pensáis en folgear, y mientras el mundo está mal, pero vosotros vais a tirar a mal, con tal de en un linecar. Este y el mayor folgazán, que la tierra puede pisar, siempre pensando que puede liar, pa' ver a quién despiezan. Mejor yo llegue a sembrar algo entre la pasión, pa' encontrar una solución, y que todo el mundo la pudiera pastear. Para, 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 estoy aburcado, lo tuyo no lleno más. De una forma de coloquial, ¿puedes explicaros este tinglau? Pues cuando una vaca despastear, daste cuenta que nunca va a guerrear, entonces habrá que aburrar la pasión de siyugar. Para de filosofiar, no te equivoques, que los nuestros vaques no te van a escuchar. Yo veo lo que quiero tratar con tanto acierto, y mucho más siento este rapaz y es singular. Pues más bien será evidente, porque hay algo raro que tú lo verás nunca claro, así que cuéntanos valiente. Lo que fará es la paz, está claro que es verdad, y no una falsedad, hay que pastear la paz. Pa'me ser un chargota, ¿alguien no entiende este desaguisado? A ver, tú, salado, ¿y eso qué dices que aporta? Un libro voy a escribir, que se va a titular Pastos de Paz, sin dudar, me acabo de decidir. Ten cuidado, Cervantes, que en estas dos garras promete te fronteres, que son muy liantes. Mirar que sigue sin parar, un pueblo sufriendo, ya que yo no entiendo esa manera de guerrear. ¡Sí, que no aprendemos de los patos sufrimos, tío, sin vivir hasta que reventemos! Pues yo no veo tantos líos, si no me equivoco, tato, pero tranquilo, vais a tornar algo yo. ¡Ah, no hay día extraña que tú no veas! En Ucrania y Palestina no paramos de guerrear pa' este poco, ceguina, esto va a acabar de reventar. Mucho va a tener que pastear así la paz, pa' que yo haga la paz. Yo no lo voy a llegar a ver, vosotros tomad la guasa, pero está claro que algo pasa. Yo no entiendo la siente, que se pone a guerrear y las redes sociales van a quitar por siente poco interés, siente. Pero ¿qué me vas a contar? Algunos son de gatillo fino, en el cine de los raqueros continuo, tendrían un papel estelar. ¡Ay, de todo en la casa el señor! Algunos pones a rehechar con lo del pueblo semplar, sembrando el terror. Más de una y de una, pa' utilizar lenguaje inclusivo, lleveme sido impulsivo, retrucando o utilizando el semplar, en vez de ir tos a una. Aunque yo ni lo vea, bien pa' tos no impuetar. La situación ya puntar, algo que la cosa te fea. Con tómame un rumor, que hay algún, a verla y a su lado, que estoy en la casa el terror. Pues cuanto mejor, tos, y tos los ejemplares, como así denominen sapares, algo se ponían a facer. Dígotelos yo, sosegada. Aún me acuerdo de nuestra misión, que nos incluyó la comisión de facer. Hay que dar yo las gracias por todo lo que disfrutamos. Las fiestas, por no ser menos, tuvieron protagonismo de rapazos. ¡Qué bien lo pasamos! Ya podéis esperar, que llegamos a entrar, del 24 volvemos. La carroza, el pregón. Yo puseme muy nerviosa, pero hoy decimos una cosa. ¡Este pueblo merece un galardón! Brinquemos, saltemos, cantemos y bailemos. Porque aunque seamos niños, sabemos que la mayor fiesta tenemos. Tras de tantos factures, a estas alturas la gente empieza a cansar. ¡Asina, que hay que acabar! ¡Pera, pera, pera! Que falta una cosa, que si no queda la comedia, asina como muy sosa. Vamos, pedimos un favor y aplicaimos con fervor. Esta gente del ceucebo, que trabaja con Esmero, necesita una mención. Siempre nos dan ocasión de acompañarnos en esta tradición. ¡Pues ahora queda ellos una fuerte vación! Habrá que pasar a la cesta, que ya me suena hablando yo, y no como con orgullo. ¡Les fames me van a quemar! De si él es una chapa a la cocina, espero que la vecina las pueda escuchar. ¡Biello, pon el final! Pon un poco de tino, quien sabe nuestro destino, pa bien o pa mal. Una cosa hay que nomar, que hay un clamor. Aunque ya sea el humor, digo vos pa terminar, pa ya se todo, ya se plaz. Digáis lo que digáis. Sigáis sin los cerros y rebrincad lo que podáis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.